que está transmitiendo por la red a nivel global para todos los participantes que están siguiendo este evento, igual a través de la página web del MIRIS, como también a través de redes sociales con esos hashtags. Entonces tenemos la posibilidad de llegar con un mensaje mucho más allá de lo que es este salón. Bueno, quisiera dar por concluido este espacio de indicaciones logísticas y pasar inmediatamente a presentar el primer panel que corresponde al panorama de protección social en América Latina y el Caribe. Y para ello tengo el honor de presentar al señor Rodrigo Martínez, a quien le pido por favor si puede pasar adelante. El señor Rodrigo Martínez es oficial superior de la CEPAL, es sociólogo chileno con 22 años de experiencia y autor de publicaciones como Protección Social inclusive en América Latina, Protección Social y Generación de Empleo, El Costo del Hambre, El Gasto Social, Pobreza y Precariedad Urbana en América Latina y el Caribe. Por favor, demos la bienvenida con un voto de aplausos al señor Rodrigo Martínez. Bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto poder estar aquí y compartir un poco de alguna de las experiencias y conocimiento que se ha generado en la región sobre este tema. En algunos casos para los latinoamericanos aquí presentes, estarán muy conocedores de buena parte de la información, pero en otros casos, particularmente los amigos que nos visitan desde otras latitudes, el desafío para mí es tratar de poner el tono sobre desde dónde estamos hablando cuando hablamos de Protección Social aquí en la región y poder unificar un poco la conversación de manera de llegar a este vínculo que aparece quizás un poquito más reciente en hablar de Protección Social y Emergencias, cosa que debería ser natural, pero en términos del desafío y desarrollo de la política no lo ha sido. La realidad se ha ido imponiendo en ese sentido en la región. Para iniciar entonces, desde dónde partimos la conversación aquí en la región, que es donde quiero detenerme algunos minutos y compartir sobre las características de la situación de la pobreza y la vulnerabilidad, y ciertamente la situación de la desigualdad que marca las características de la realidad social de la región. Como verán aquí en la lámina, América Latina, desde el año 2002 a esta parte, tuvo una caída importante de la pobreza, tanto en términos de índice como en términos de población. Llegamos a 225 millones y bajamos a 164 millones de población viviendo en condición de pobreza, en términos de pobreza de ingreso. Y de indigencia o de población que vive en la extrema pobreza, es decir, que no cuenta con los recursos suficientes para solventar una canasta básica de alimentos, llegamos a nivel de 22%, bajamos a nivel del 11%, 99 millones fue en su punto máximo y bajamos hasta 66. Pero como ven aquí, el último tramo de 2011 en adelante, hemos tenido un retroceso. Y eso nos marca la pauta de que este no es un camino recorrido, no es una tendencia estable, las características del contexto social, económico y ciertamente medioambiental nos marcan la pauta de los desafíos que tenemos hacia futuro. Hoy día tenemos 175 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza y 75 bajo la línea de la extrema pobreza. ¿Qué es lo que ha estado relacionado con este proceso? Particularmente en la década anterior hablamos de un contexto político en que los objetivos de erradicar la pobreza y reducir la desigualdad han ganado alta prioridad en la agenda pública. Al nivel de que hoy día lo tenemos en la agenda 2030 de desarrollo sostenible, afortunadamente eso nos da un marco particularmente propicio para hablar de la relación justamente de emergencia de desastres naturales con protección social y desarrollo económico. Los tres están vinculados ciertamente. El contexto económico en la década anterior fue favorable hasta el vertical. Hasta hace poco tiempo hablábamos del boom de las materias primas, eso era muy positivo para la región, positivo en un sentido y uno puede decir complejo en el otro porque nos ha llevado a seguir en el esfuerzo de la explotación de recursos naturales y la innovación y la tecnología de repente en la región se ha ido quedando atrás, que lo que vemos es que cuando disminuye ese boom del precio de las materias primas hemos tenido un retroceso. Eso marca un poco el tono de la relación del desarrollo económico y sus características con la situación social de la población. Eso en este tiempo dio mayor espacio fiscal. Aprendimos de la experiencia de los años 80 de que no bastaba con crecimiento, que necesitábamos generar recursos suficientes para dar cuenta de la situación de la política pública, de los requerimientos de la población y generar política pública y eso se vio particularmente claro en el crecimiento de un componente importante de la protección social en América Latina, que es la protección social no contributiva, que marcó una pauta y que se ha ido diseminando en el resto del mundo, ciertamente. Por otro lado, esta situación facilitó la creación de empleo formal y mejoras salariales, lo que dio espacio para que en los hogares hayan mejores recursos y la capacidad de respuesta ante los riesgos económicos y medioambientales que podía sufrir la población, les permitiera tener respuesta autónoma ante esa situación y más aún crecer y salir de la pobreza y la indigencia. Un punto importante en este proceso, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, las políticas activas en el ámbito social y del mercado de trabajo, como mencionaba anteriormente, pero hay un punto que también resalta que hay que tener presente, que es el bono demográfico. Esta situación de la transición demográfica en la región, que nos ha permitido pasar en una variación de la tasa de dependencia, es decir, la cantidad de personas por hogar que dependen de los perceptores de ingreso, de una tasa de dependencia alta, es decir, uno en términos de 100%, para ir bajando y disminuir la tasa de dependencia, lo que habla de que hay más personas en el hogar recibiendo ingresos. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con una disminución de la tasa de natalidad, una disminución de la tasa de mortalidad. Ambas en el proceso de transición generaron una población en edad de trabajar más amplia, menor cantidad de población, anteriormente fuertemente marcada por dependencia desde la niñez y progresivamente creciendo la dependencia del adulto mayor. Entonces el desafío, el beneficio del bono demográfico tiene su tiempo. Y el desafío, como lo vamos a ver al final, es cómo convertimos este bono demográfico en una oportunidad, no sólo para el ingreso coyuntural, sino que generamos estabilidad y sostenibilidad en el largo plazo, y no caemos para que a futuro sea no un bono, sino un impuesto demográfico, donde vamos a tener una mayor tasa de dependencia, pero con una visión de futuro más compleja, porque son adultos mayores que no van a entrar al mercado de trabajo en el largo plazo. No van a formar parte de la población en edad de trabajar, al contrario, va a aumentar. La tasa de dependencia aumenta con costos mayores por las enfermedades no transmisibles y toda la importancia que genera para el sistema de cuidado la demanda por el lado de esta transición demográfica. Y a eso hay algunos países que no estamos tan lejos de... Aquí tenemos varios países, vemos que esta curva empieza a subir. El Salvador, por ejemplo, como un ejemplo, lo tenemos aquí en verde, un ejemplo de que tiene un bono demográfico más desplazado, Centroamérica en general lo tiene un poquito más desplazado, salvo Costa Rica que está aquí en el azul, pero vemos que en definitiva a mitad de siglo, que parece lejano pero se nos va a venir cerca, para algunos ya no se nos va a venir, lo verán nuestros hijos ciertamente y mis nietos, pero eso con responsabilidad intergeneracional tenemos que hacernos cargo hoy día. No nos hemos hecho suficientemente cargo quizás, tenemos que seguir trabajando con los nuevos desafíos incluidos, estos que vienen de atrás. ¿Esto no avanza? ¿Lo puede...? Se murió la... Dale a la siguiente, por favor. ¿Con page avanzar de página nada más? ¿No va? Bueno, avancemos mientras tanto, ¿sí? El punto que toca marcar, que toca decir es que América Latina tiene un desafío y ha tenido un desafío fuerte con la pobreza, ¿sí? Y la extrema pobreza. Pero no es solo eso, también tiene un desafío muy importante con la desigualdad, como lo he marcado, pero en el ámbito de la pobreza, uno muy cercano que es el de la vulnerabilidad. Lo que hemos visto recurrentemente hablar de la población vulnerable, como todos aquellos que son entre pobres, pobres extremos, no tienen ingreso en el hogar, etc. los que están abajo en la distribución del ingreso. Pero esa vulnerabilidad esconde lo que es una realidad concreta, que es la pobreza. Ser vulnerable a la pobreza no es ser pobre. La persona que vive en la condición de pobreza ya no es vulnerable, ya está en la condición de pobreza. Ya vive la pobreza. Es vulnerable, ciertamente, a otros elementos relacionados en esa característica, particularmente en la pobreza multidimensional, y es más vulnerable al impacto que tienen, por cierto, los desastres naturales, porque tiene menos capacidad de dar cuenta de ese riesgo, de forma autónoma. Si no cuenta con una sociedad, no cuenta con un Estado que esté atrás, aportando para resolver y mitigar ese daño. Lo que vemos aquí es que en la región, la mitad de la población... La mitad de la población... Ups. Se volvió loco. Ya, no voy a marcar nada, porque si no va a andar más rápido. Si vemos en el verde, arriba, es que la mitad de la población de la región, se puede decir que tiene menos riesgo de vulnerabilidad, comillas no vulnerables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene ingresos per cápita mayores a 1,8 líneas de pobreza. Es decir, es población que presuntamente, ante una emergencia, se puede contener sus necesidades. Pero la otra mitad, hablábamos de la población pobre, en torno a 29%, pero hay un 20% más que es vulnerable ahí. ¿Sí? Aquí un 17, en este caso, en la última medición. Y como vemos en la gráfica, al lado derecho de la gráfica, la población no indígena ni afrodescendiente, hay dos tercios de la población que podríamos decir tienen menos vulnerabilidad. En cambio, cuando nos vamos a la población afrodescendiente y a la población indígena, la ecuación se invierte. La mayor vulnerabilidad, lo que estamos destacando aquí, de ciertos segmentos de la población que, dadas sus características, viven en condición de pobreza y de vulnerabilidad. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de la desigualdad, observamos que en la región ha habido un avance en materia de desigualdad y hablamos del índice de Gini como que mide la desigualdad en la distribución del ingreso y nos dice que estamos mejor. En la primera gráfica, lo que vemos del 2014 al 2006, todo lo que está bajo la diagonal nos indica que avanzó en disminuir la desigualdad. Pero todavía estamos con un índice en torno a 0,5 Gini, del coeficiente de Gini. Y si analizamos la participación de los ingresos del salario de los trabajadores, lo que vemos es que la distribución, en cambio, hacia el año 2014, hay una mayor participación de los salarios de la población respecto de la producción ante los países que disminuyeron la participación de los salarios. Es decir, lo que se lleva el salario versus el capital, la distribución de factores. ¿Hubo algún beneficio en términos de la distribución? Los salarios subieron en la década. Sin embargo, como vemos acá al final, el quintil de mayores ingresos recibe el 47% del total del ingreso. El último desil recibe el 32%. Y déjeme decirle que la mayor heterogeneidad está dentro del último desil. Del último desil, del primero al noveno desil, la distribución es bastante plana. En el último desil se dispara hacia arriba. Ahí está la mayor heterogeneidad. Mientras que el primer quintil, el 20% de menores ingresos, recibe el 15% del total. Y esto no es igual, no se distribuye por igual. Como vemos en esta gráfica, hay desigualdades asociadas a lo que decimos, esta matriz de la desigualdad social. Nos hablan de que existen ciertos ejes estructurantes que dan la característica de la desigualdad en la región. Y decimos no estructurales, sino estructurantes, porque son activos. No es que solamente estén, sino que son activos y se entrecruzan y nos van generando. Cuando hablamos de que la pobreza en la región tiene rasgo femenino, rasgo infantil, rural, indígena, afrodescendiente. Y eso es lo que marcamos con estos elementos, lo vemos en el ejemplo aquí. Si aplicamos el avance en educación, vemos que el ingreso por las personas, lo que va aconteciendo es que de un punto, incluso los que están en mejor condición, el hombre no indígena ni afrodescendiente versus el hombre afrodescendiente, que es la línea punteada arriba, parten en igual condición. Pero a lo largo del tiempo, creciendo su nivel educacional, se van distanciando. Es decir, el capital humano, si lo leemos como una inversión que debiera redituar, reditúa distinto dependiendo de las condiciones, en este caso, étnico-raciales. Eso es un ejemplo para lo que nosotros decimos, si en términos del modelo de desarrollo económico nosotros tenemos una heterogeneidad estructural que marca dónde, en qué se trabaja y qué oportunidades tiene. Y lo que vemos en el gráfico acá, que las unidades productivas de alta formalidad, las unidades productivas grandes, se llevan dos tercios, o generan dos tercios del PIB en la región. En cambio, las pequeñas empresas, las microempresas, generan el 10% del Producto Interno Bruto de la región. Si vemos la barra que está al lado, vemos la composición del trabajo. En ese dos tercios del PIB, solamente genera 20% del trabajo, y que es formal. El 10% en cambio genera, el 10% de las empresas más pequeñas, generan el 50% del trabajo. Y ahí hay alta informalidad. Y eso nos habla ciertamente de posibilidades de protección social. Y esto se da en una región que, como vemos, tiene en la primera gráfica, una, comparando con los países de la OCDE, tiene una carga tributaria bastante más baja, tiene fuertemente centrada en el consumo, más que en la renta, tiene un gasto social significativamente más bajo, y si vemos la parte naranja es la protección social, es la mayor diferencia, que es la naranja, protección social, y el verde que es salud, que ciertamente en protección social contributiva están altamente relacionados. Y lo que nos habla es, esta capacidad de la renta política, es que si analizamos antes de la gestión del Estado, la desigualdad entre los países de la OCDE y los países de América Latina, no es tan distinta. 0,50 contra 0,47. Pero vemos en la agaparra que está al lado lo que pasa con el índice de Gini después de la gestión del Estado. Baja a 0,47, baja a 0,30. ¿Sí? Y eso nos habla de la gestión del Estado. No solamente estamos diciendo que... No estamos hablando de calidad en términos de que una gestión es más eficiente que la otra. Hay recursos y capacidad estatal. Y hay una carga tributaria que lo están parando. No podemos ser más eficientes si no tenemos suficientes recursos para hacerlo. ¿Sí? Entonces ahí hay un desafío importante que tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos en la región. Porque en los años 80 asumíamos como región el paradigma, decía, el paradigma del chorreo, el trickle down. Vamos a crecer y el beneficio del crecimiento después de la crisis nos va a dar para recuperarnos. Lo que acontece aquí, vemos en la gráfica, en la línea azul, desde la crisis del 80, llegamos a finales de los 80 con una caída del Producto Interno Bruto en torno al 10% per cápita. Y en 15 años se recuperó el Producto Interno Bruto per cápita con dólares comparables del año 80. Pero ¿qué aconteció con la pobreza? Se demoró 25. De eso es lo que la región a partir de eso aprendió y la protección social pasó a ser un actor relevante en el presente siglo, sin que necesariamente haya dado cuenta de todas las necesidades, pero tomó una acción distinta que lo mencionábamos antes. Ahora, decimos que la política social, de la protección social, es una política en desarrollo. Unos pocos elementos para dar cuenta de esto y después ver algunos datos de la realidad. En esta lámina se intenta resumir muy rápidamente, y no la voy a describir porque podría demorarme un poco, la historia desde el siglo XIX a esta parte de las características que ha tenido la política social y la protección social en particular. De un modelo de comienzos del siglo XIX hasta inicios del XX, que llamamos en términos de modelo económico liberal primario, donde en términos de protección social, se percibía la protección social como asistencia, en una lógica más bien de caridad. No era un rol del Estado central. En la época de la crisis del XXIX en adelante, donde viene todo el desarrollo y la sustitución de importaciones, las características de la protección social se centran en el empleo formal, bajo el predicamento de que el trabajo nos va a dar protección, la protección social contributiva. Y se genera asistencia con subsidios al consumo de bienes alimenticios y combustibles, y la seguridad social, sobre todo en el sector urbano, es la que empieza a tomar predominancia, no necesariamente cobertura. La crisis de la deuda de los años 80 nos llevó a pensar en esta imagen de la necesidad de cubrir antirriesgos, y se generaron protección social frente a emergencias económicas. Y empezamos a hablar de las redes de protección social, al igual que en la imagen de un circo, hay un malabarista arriba que eventualmente se cae. El problema es que había población que ya estaba abajo, no tenía dónde caer la pobreza, el que está en la extrema pobreza, ya cayó, no cayó, vivió siempre ahí. Entonces esa imagen del riesgo generó alguna confusión. Y ahí empezamos, y se confundió la imagen de la población vulnerable, pero dentro de esa vulnerabilidad estaban los que estaban ya en la condición de pobreza y de la pobreza que vimos en los datos hace unos minutos. Muy focalizada. Pasamos en cambio al siglo, a nuestro siglo presente, y aquí empezamos a ver dos dinámicas que se van desarrollando en el proceso, con una preocupación de la asistencia social por romper el círculo intergeneral de la pobreza, y preocupado del acceso a promoción, vía formalización del empleo, vía acceso a crédito, etc. Y capacitación. Eso pasó a ser un elemento central a finales del siglo pasado e inicios del presente. Y se empieza a discutir, el enfoque de derechos empieza a ser parte de la figura. Y hoy día escasamente uno escucha en la política pública y los tomadores de decisión de la región no considerar el enfoque de derechos y el derecho de la protección social como parte de la política, independientemente de la orientación política de cada gobierno. Entendemos esta protección social entonces como parte de la política pública, que tiene una función, y decidimos tres elementos de la función. Asegurar, proteger y asegurar el ingreso. Salir de la pobreza, por cierto. Identificar demanda y garantizar acceso. Y ahí el rol de la política de protección social a propósito de las emergencias es central. En vínculo con las políticas sectoriales de salud y educación, por ejemplo, y con las políticas de promoción social para lograr dar un piso más sostenible a ese desafío. Y en tercero, fomentar el trabajo decente. En la medida en que la política de trabajo logremos avanzar en el ámbito de trabajo decente, la protección social va a ir de la mano. Y ahí es donde decimos, hay tres componentes que tradicionalmente hacen a la protección social, que es la protección social no contributiva o la asistencia. Fuertemente los que estamos aquí venen de los ministerios de desarrollo social y coligados, están trabajando en la protección social no contributiva, pero también está la contributiva y la regulación del mercado laboral como un instrumento fundamental para lograr que ese trabajo tenga leyes sociales adecuadas y permita tener una protección social que dignifique a lo largo del ciclo de vida. Lo que es importante tener claro es que, no obstante que llevamos varios años discutiendo sobre la protección social, sus funciones y componentes en distintos ámbitos de la región, seguimos teniendo una diferenciación de sentido de qué entendemos por protección social. Y hay para quienes protección social es asistencia social, y son las transferencias, y es la alimentación escolar, etc. Y hay quienes siguen siendo exclusivamente pensiones. El desafío sigue presente. Y lo digo esto con conocimiento de causa en una discusión que teníamos la semana pasada en el marco de la Conferencia de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, donde nos tocó una conversación con algunos ministros y algunos interlocutores de la cooperación internacional, donde empezamos a hablar de protección social, y mi comentario fue de qué estamos hablando. Porque cada uno estaba hablando de distintas cosas. Todavía es un trabajo pendiente avanzar ahí. Por eso que quería remarcarlo. Y aquí entran las políticas de cuidado, que estaban tradicionalmente ocultas. Y es muy fundamental desde el lado del rol de la mujer y el trabajo no remunerado. Y hay un desafío, porque hay un subsidio en términos de política de protección social, de subsidio de género, muy fuerte, y que si no nos hacemos cargo como política de hoy hacia adelante, ese bono demográfico va a convertirse en una mochila muy pesada, si no lo integramos dentro de la política. Procesos en desarrollo, por cierto, que hay, pero trabajo mucho por hacer. Y cómo debe ser ese trabajo, decimos, para que sea una política de protección social inclusiva, debe ser integral. Solo quiero destacar algunos elementos para que nos vincula con el tema de las emergencias. Debe ser integral desde, en el eje que vemos allá, horizontal, los distintos sectores, no solo los sociales, sino los sociales, tradicionalmente sectores sociales, trabajo, desarrollo productivo, y economía. Por otro lado, el nivel administrativo, no es solo un tema de cúpula, es un tema del conjunto de la gestión, donde entran todos los actores, incluida la cooperación internacional. Cómo somos actores que formamos parte de ese desafío, y no somos unas personas que vienen a pedir informes y a pedir reportes a los ministerios, y los ministerios terminan bastante cansados de estar reportando a uno, a otro y al demás allá, para tener la reunión, y tratar de administrar ese conjunto de recursos y desafíos. Por otro lado, desde el lado de la demanda, es transversal en términos de población distinta, que tiene características distintas, pero tiene derechos iguales. Cuando hablamos de enfoque de derechos, la universalización es del derecho. No obstante que podemos focalizar las atenciones para universalizar ese derecho. No son contraposiciones, mujeres, atención a indígenas, afrodescendientes, la población rural, etc. Los migrantes, un día, a lo largo del ciclo de vida. Sí. Sí. ... ... ... ... ... ... ... ... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.